No quiere decir que no pase el tiempo, porque al final todos mueren. Pero se repiten, las generaciones se repiten. Obviamente, el Cine Año de Soledad, que todos ustedes han leído, es como una casa tomada de 600 páginas. La casa se construye y vuelve a construir, se desaparece y vuelve a aparecer. Y siempre hay alguien que dice, yo de esta casa me quiero ir. Que es como decir, yo en esta novela no puedo vivir más. Me quiero mudar a otra novela. Es lo que siempre ocurre con las novelas. Los personajes quieren irse a otra novela. Entonces, en este cuento, también los hermanos que abandonan la casa, quieren dejar la literatura sobre hermanos que abandonan una casa. Y quieren empezar otra historia, otra saga, otra realidad. Esto es todo lo que les estoy contando. Es como el escenario para empezar a conversar sobre esto. Y entonces, hay varias posibilidades verosímiles de entender a esta pareja. En primer lugar, sabemos que son hermanos, ¿verdad? Y que viven solos. Y que ella teje todo el tiempo. Teje y teje y teje. ¿Verdad? Como una Penélope. ¿Se acuerdan que hacía Penélope? ¿Por qué tejía Penélope? Tejía para seguir controlando el tiempo mientras volvía a su casa su marido, ¿verdad, Ulises? Y de esa manera, le había dicho a los pretendientes que querían casarse con ella, les había dicho, tengo que esperar por mi marido. Y mientras él no venga, no puedo casarme. Y para que, para entretenerlos demorando el tiempo, tejían. El tejido es una metáfora del texto. La palabra texto viene de tejido. Y la textualidad es también una forma, una conducta del tejido, ¿verdad? Y del texto. Entonces, esta chica, la señorita, la hermana, Irene, tiene esta conducta de tejer para demorar el tiempo. De esa manera controla el tiempo y el tiempo no pasa, porque en esa casa, obviamente, no pasa el tiempo. La pareja, la pareja de hermanos, ni siquiera va al correo. No salen, por alguna razón que no sabemos, no salen. Reciben los libros, en francés, enviados por una editorial, por correo. Entonces, tienen una especie de aislamiento extraño, perturbador, misterioso, secreto, del cual no hablan, y de pronto empieza un sonido, como en las películas de Hitchcock. Scratch, 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 ¿no? Entonces, ahí, dice, alguien está entrando a uno de los cuartos de la casa. Y de pronto, dice, han tomado ese cuarto. Cierran la puerta. Y luego, toman otro cuarto. Ellos se van moviendo hacia la sala, ¿no? Y finalmente se quedan en un espacio reducido. Pero se ve que esas fuerzas, que no sabemos quiénes son, van a seguir tomando la casa, hasta que al final toman la casa y se van ellos. Nunca han dicho quiénes son, qué aspecto tienen, qué representan. Simplemente es una mecánica fatal. Es una fuerza determinada, poderosa, que invade la casa y que expulsa a los hermanos. Y los hermanos aceptan su expulsión sin protestar. Simplemente se rinden a esa fuerza fatal. Incluso al final, cuando el hermano dice, habla de la llave, revela como un cierto alivio de finalmente dejar la casa. Parece que al final, no sé, van a, van, salen de la casa como desamparados, ¿no? Han perdido el amparo de la casa, pero quizás sienten cierto alivio al salir. Ahí termina el cuento. No sabemos más. Entonces ese cuento se debe totalmente a la interpretación. Yo les voy a contar ahora qué es lo que algunos críticos han dicho sobre ese cuento. ¿Verdad? ¿Qué cosa es esa fuerza? Obviamente hay críticos que dicen que esa fuerza es el incesto. Esa pareja es sospechosa de incestuosa. Para que haya incesto, no tiene que haber un incesto. Lo cual lo que hay es un cuadro incestuoso, o sea, una tensión, ¿no? Freud cuando habla del incesto no se refiere al incesto literal. El incesto literal pertenece a la crónica roja o a la policía. Es la tensión del incesto lo que cree el incesto. Es una fuerza psicológica, diríamos, de poderes, un juego. Entonces muchos dicen que la pareja es incestuosa y que como Adán y Eva, ¿no? Como Adán y Eva son expulsados porque tienen una culpa que la fuerza que se toma la casa los va a acusar y los va a destruir si no huyen. Esa es una interpretación. Otra interpretación dice que son los pobres, son los pobres, los miserables, los desclasados, que han invadido la ciudad y están tomando las casas de los burgueses. Estos señores son unos burgueses, claro, obviamente. No trabajan, viven de sus rentas, se dedican a leer en francés, ni siquiera leen en español. Están mal educados, digamos. Y entonces esta interpretación es medio sociológico-política, digamos. Que piensan que son el horror de los cabecitas negras, dice alguien. En Argentina se llaman los cabecitas negras las personas que no son blancas, europeas, digamos. Y entonces esta interpretación es muy local, es un poco involuntariamente cómica, diría. Otra interpretación dice, esa fuerza desconocida que está expulsando a los hermanos es el peronismo. El peronismo, porque el peronismo es una fuerza popular, antiburguesa se supone, que empieza muy desde abajo y que va a expulsar a los burgueses de sus mansiones para empezar una vida, una sociedad más populista o lo que sea. Es como si usted dijera, no, esa fuerza es el PRI, está expulsando a la gente. O al revés, no sé, digo porque sí, pero no. Pero bueno, esa es una otra interpretación bastante limitada, ¿no? Porque si Cortázar hubiera pensado que esa fuerza se puede identificar como el peronismo, yo creo que hubiera destruido su cuento. Porque habría dicho, ¿qué cuento tan tonto he escrito que la gente piensa que es el peronismo? Si yo quisiera hablar mal del peronismo, diría, el peronismo es horrible. Ya está. ¿Para qué escribir un cuento? Mucho trabajo. Nadie escribe un cuento para ocultar un mensaje tan simple, ¿no? Entonces es una simpleza de la interpretación. Y así hay muchas otras interpretaciones. Entonces vamos a empezar ahora preguntándoles a ustedes, para que nos digan, ¿qué han pensado? Seguro que hay alguien que ha dicho, a mí siempre en todas las clases donde yo hablo de este cuento, siempre hay alguien que dice, me pasó lo mismo a mí. ¿Alguien tiene alguna interpretación que quiera compartir con los demás? Podría ser como, todo lo que usted dice me gusta con respecto a que puede ser la casa. Pero también puede ser como una persona que va preparándose, esa es la mente, el cuento en realidad es la mente. Y en la medida que los cuartos se habitan con conocimiento, esa fuerza que se asienta, ¿verdad? Que madura, toma el lugar y expulsa esto que en realidad tal vez sería la inmadurez que vivía en su mente. O sea que si fuera una persona joven estaría en la calle permanentemente. No, no, es que en realidad no estamos hablando en sí de la juventud, estamos hablando de la inmadurez, de adolecer. De repente eran seres que adolecían, que no estaban sembrados bajo un perfil ya concreto. Entonces él lo hace como una fuerza invisible porque estamos hablando del pensamiento. Está muy bien lo que dice ella, yo creo que el esquema está muy bien porque esas personas son adultas, pero tienen algo, algo bobo. Adolecen todo el tiempo. Y no son víctimas, pero no están adiestrados para controlar fuerzas contrarias, digamos. Están acostumbrados a controlarlo, no a controlarlo sino a dejar que todo esté controlado para ellos. Son como inocentes culpables. Pero es que en realidad si está en su mente nadie los puede juzgar sino al mismo. Entonces esa fuerza misteriosa, esa fuerza los va llevando invisiblemente porque está dentro de él. No hay nadie que pueda estar más que él dentro de sí mismo. Y el conocimiento a través de la lectura que en esa época los franceses, todo lo que era lectura intelectual, entonces me imagino que de alguna manera eso influyó a la expulsión de esta misma gente. Usted lo está leyendo como una alegoría, o sea, como un discurso que se disfraza de una imagen, ¿no? Claro, se puede pensar que sí que hay una unidad extraña entre los hermanos y la fuerza desconocida, pero quizás sería más prudente no identificarlos como partes de una sola persona. Porque cuando hay una split, una división, digamos, de una persona, lo que tenemos es un cuento psicológico sobre quizofrenia, digamos. Entonces porque no hay control del exterior. Quizás sea más misterio. Lo que usted dice está muy bien. Es que acaba de decir algo muy cierto. No tiene control del exterior. Pero él está dominando y gobernando al llenar sus espacios, sus habitaciones mentales, para expulsar los X, lo que ni siquiera sabemos qué es. O sea que es una autoexpulsión. Ah, sí. Ahí tenemos una tesis, una autoexpulsión. A ver. Lo que se ve interesante es que ella ha dicho que viene de un sueño, porque sí me ha pasado lo mismo. Ya sabía. ¿Y cómo estás acá? ¿Qué sueño? ¿Sobreviviste? Pero siento que hay algo en mi casa, pero no sé qué es. Pero sé que me va a matar, pero no sé qué es. ¿En el sueño? En el sueño. Interesante. O sea, siento que quizás cortas a querer representar un sueño. Es típico del sueño no saber realmente qué es lo que está pasando, pero lo vas a sentir. Por ejemplo, yo sentía que había algo, no sabía qué era, pero que me iba a matar. Uno puede sentir que hay algo que me está expulsando. Entonces quizás era como una pintura de un sueño. No es interesante lo que tú dices, ¿sí? Es un esquema. Los sueños son... Además, los sueños se disfrazan de sueños, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez soñé que perseguía a un criminal, un asesino, como si fuera una novela policial, pero para pescar al asesino, me había disfrazado del asesino. No sé qué significa, pero... Es raro. Está muy bien tu sueño. ¿Lo encuentras relacionado al cuento a algún nivel? Sí. ¿La experiencia misma? Sí, la experiencia de no saber qué es. Pero nada más... Pero cuando sueñas eso, te sueñas que estás en tu cama, ¿verdad? Sí. O sea, no corres peligro. Sí. Creo. Está bien. Bueno, a veces también no lo... A ver, ¿otra interpretación, alguien? Bueno. Sí. Por eso es que se dice que el origen es sonírico. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo puedes saber hasta qué punto de verdad hay una interpretación o no es simplemente una historia que se narra así? Sí, es verdad. Por hacerlo. Básicamente todo cuento es una historia que se narra, por el gusto de narrarla, ¿no? Pero como hay un esquema sobre lo desconocido, la lectura misma, que es la capacidad, voluntad, curiosidad que tenemos de descifrar algo desconocido, nos impone la necesidad de leer lo que no se puede leer. ¿Verdad? Eso es muy humano. Que es... Si nosotros vemos algo que no se puede leer, o sea, interpretar, la reacción natural es tratar de interpretar. Entonces, ¿qué hacemos para leer lo que no se puede leer? Pues, usamos nuestra experiencia, ¿verdad? Lo que nos pasó, por ejemplo, parecido a eso o no, o lo que hemos leído parecido a eso o no. Entonces, poco a poco vamos como moviendo el objeto bajo distintos lentes, ¿no? Porque, de todos modos, nadie dice, ¡Ah, qué bonita historia! Nada más. Todos decimos, ¡qué interesante historia! ¿Qué habrá detrás de eso? De pronto no hay nada, pero, de todos modos, la pregunta se hace. ¿Te das cuenta? De pronto llegamos a la conclusión de que no hay nada, que es un juego de cortarse una broma literaria. Se está riendo como loco, ¿no? Pero, este... Que lo ha hecho para que una clase sea larga, digamos. Pero, de todos modos, es verdad que se escribe por placer, pero, de todos modos, se lee para descifrar. Sí. ¿Usted cree que él pensó en una única interpretación? ¿O que podría haber varias, dependiendo de quién lo leyera? Yo creo que, sin duda, él pensó que había muchas interpretaciones y que nunca daríamos con un mejor. Una decisión perversa suya. Porque hace que pensaba que había dos tribus de lectores de sus obras, ¿no? Uno eran los lectores de los cuentos, que preferían los cuentos, y otros eran los lectores de Rayuela, que preferían la novela. Y tenía la tesis de que esas dos tribus no se hablaban. Porque a uno le gustaba tanto una cosa que le disgustaba lo otro. Y al revés. Entonces, él estaba resignado a tener dos clases de lectores que no se querían entre ellos. Es curioso eso, ¿verdad? Y si pensamos en las figuras que él cultivaba, como la Rayuela, por ejemplo, si es un juego, una figura, un dibujo, ¿cómo se llama la Rayuela aquí? Se desleche. Bueno, eso. Todas se parecen. Se llaman distintos en todos los países, pero se parecen en que hay alguien que está saltando inteligentemente de la tierra al cielo. Entonces, hay dos lugares. Tierra, cielo, y un pequeño laberinto ahí. ¿Verdad? Como en toda la literatura de Cortázar. En Rayuela es así. Acá también, en este cuento, hay la tierra firme, que es la casa, y lo desconocido que es el cielo o el infierno. O sea, ¿dónde van los hermanos? ¿Otra cosa? ¿Alguien más? Bueno, ahorita que he mencionado lo del absurdo, es una constante. Yo al principio, la primera vez que leí el texto, pensé, ese señor lo hizo así a propósito para que el lector se quebrara un tanto el coco y estuviera, y realmente no hay nada. Pero luego entré en la parte psicológica que quiero no uno termina por caer, ¿no? Entonces pensé en los miedos de los dos hermanos y cómo lo que comisionan ahorita se van auto expulsando y a lo mejor es una necesidad de salir de ese caserón porque representaba toda esa tradición, todo eso que los tenía amarrados de alguna forma. Y entonces ya esa salida al final cuando dice lo de la llave, dice lo bueno es que no va a entrar alguien a robar. Entonces así como ese es el pasado, que se quería ir. Nadie lo va a robar. Es irónico. Pero estamos hasta algo afuera, ¿no? Sí. Esa es una muy buena interpretación, es muy lógica, ¿no? Y cancela todas las otras interpretaciones. Está muy bien. Sí, evidentemente hay algo de eso, ¿no? O mucho de eso. Que los hermanos pues tienen una vida tan tradicional, digamos, bien cerrada y poco higiénica, ¿no? No salen a caminar los bosques, no van al cine o al teatro. Y entonces, claro, viven enrarecidos por sus propias obsesiones y su miedo, quizás miedo, y de pronto pues sienten que hay una fuerza. Yo no sé si a ustedes ha pasado a tener algunos vecinos que hacen ruido. Qué raro. Pero claro, hay vecinos que hacen ruidos raros. Cuando un vecino hace un ruido, uno inmediatamente quiere leer ese ruido. Es humano, ¿no? Pero claro, si oyes un ruido que hace así, como un scratch en las paredes, pues llamas a la policía, porque puede ser un dragón, un drácula, qué sé yo. Pero hay ruidos que no se pueden leer. Los vecinos siempre son muy complicados, ¿no? Por naturaleza. Y cuando están solos vuelven al estado animal, digamos. Son capaces de hacer ruidos muy extraños, muy extravagantes. Entonces quizás, porque hay cosas... ¿Cómo es el ruido aquí? Es un ruido que no se puede descifrar. Es el problema. Es un ruido exactamente como si se rascara algo. Esos ruidos que molestan la sensibilidad de los nervios, ¿verdad? Que producen... ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Carne de gallina? ¿Piel de qué? ¿De chivo? Piel de gallina. Ah, piel de gallina. Nosotros decimos carne de gallina. En España se llama repeluzno. ¿Está bien dicho, no? Repeluzno. Son unos pelos que se ponen de pundo. Entonces, esos ruidos, inevitablemente, los hermanos ya los han leído. Ya tienen una conclusión. Ya saben que no se puede luchar contra ellos. Y lo único que se puede hacer es... Lo único inteligente es abandonarles el espacio. Y salir expulsados, pero con la inteligencia de una expulsión asumida. No como víctimas, sino en control de la expulsión. Lo único que pueden controlar es ese paso que dan entre la casa y el afuera, el umbral. Eso es. ¿No se puede interpretar también como la lucha entre el conocimiento y la ignorancia? O sea, yo sería la ignorancia expulsada. No, no creo, porque si Cortázar hubiera querido que dos grandes ideas fueran expresadas acá, lo se lo hubiera dicho, ¿no? Él mismo está creando una imagen para que se desarrolle la posibilidad de no ser reducida a una idea. Como decía Valéry, la literatura no se hace con ideas, se hace con palabras. ¿Ya? Entonces, sí hay unas fuerzas que podemos identificar si queremos, con cierta coherencia, pero van a ser siempre fuerzas desconocidas para no traicionar el cuento. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien le recuerda a su familia, no? Una pelea familiar. ¿No quieren, alguien le quiere decir algo? Aquí se puede decir cualquier cosa, ¿eh? Yo comparto un poco con él cuando habla sobre Cortázar, plasmando simplemente lo que era su actividad onírica, ya que, bueno, yo era el que me hace una entrevista de Cortázar hablando, ¿cómo te llamas? Exactamente, específicamente de ese cuento. Y el entrevista le pregunta, bueno, ¿y qué piensa usted sobre qué le han dado interpretaciones sobre política, le han dado interpretaciones psicológicas? Y dice, bueno, me parece bien, yo le pongo la interpretación que yo quiera, yo lo escribí. Ellos hablan de interpretación darle. Y le dice, bueno, y usted, dígame, ¿qué interpretación quería dar? Y él decía, bueno, yo soñé esto de una fuerza extraña que me empujaba hacia afuera, sin embargo, no era nada específico. Yo lo dejé, yo lo dejo a manos del lector, aquel de su propia interpretación. Eso es lo que me estás intentando decir desde el comienzo, ¿no? Me alegro que estés muy de acuerdo. ¿Verdad? Pero bueno, entonces quizás vamos a dar un paso adelante, o sea, cuando estábamos al borde del abismo, ahora demos un paso adelante, ¿no? Para proponer algunas posibles interpretaciones, sin que ninguna sea la definitiva. Vamos a ver qué datos tenemos, ¿no? Lo primero que tenemos es una pareja de hermanos. Y cuando tenemos una pareja de hermanos, ¿qué edad le calculan ustedes a estos hermanos? a ver los jóvenes aquí que son muy buenos calculando edades. 56. 56, qué precisión. ¿Alguien nos hace más adultos todavía? ¿Alguien nos hace más adultos todavía? ¿Mucho más? No, hay un dato donde de ellos dicen que, o sea, parten de que no eran, no habían llegado a los 40, cuando ya llegamos a los 40 fue cuando les echamos la idea del matrimonio ambos. ¿Y entonces como hermanos? Tienen más que 40, sí. ¿Eh? Sí. Tienen más que 40. Como que ese es el dato que ellos se pusieron. Mi hermana ya no pensó en casarse, le toló los pretendientes porque no se casó. Eso es un buen dato. Tienen más de 40, pero yo tenía 56. Ahí va, ahí va. Yo pensaba que eran 51, tal vez, pero es igual. Pero bueno, entonces tenemos una pareja que obviamente no se han, han decidido no casarse, y compartir juntos la casa familiar. Eso pasa mucho, ¿no? En muchas partes ocurre eso. Pero no se trata aquí solamente de una historia familiar porque esa familia que vemos no tiene historia justamente, ¿no? Lo que son, lo que son, son como imágenes de una situación existencial que es una soltería acompañada, diríamos. Entonces, inevitablemente, la primera sospecha que podemos tener, practicamos una lectura sospechosa, hecha de varias sospechas, ¿no? La primera sospecha que podemos tener es que esta pareja representa el cuadro del incesto. ¿Y qué cosa quiere decir el incesto? No solamente quiere decir que hay una atracción sexual entre ellos, eso sería lo más obvio, sino que algo ha terminado con ellos, son la última pareja de una familia, de una clase, de una ciudad, de un país, de la humanidad, de pronto. En vez de ser la primera pareja fundadora, son Adán y Eva, son la última pareja, ¿verdad? Después de ellos no hay pareja, hay una fuerza animal que se apodera de la casa, nada más. Una pareja estéril, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué cosa quiere decir que no hay una pareja? Quiere decir que hay una culpa, ¿ya? que hay una culpa porque la realidad termina con ellos y no hay continuidad humana con ellos, ¿no? Al contrario, se cancela esa posibilidad. Entonces, la culpa supone que hay un mal, que ha ocurrido un mal, y que el mal es como un estado de ánimo, diríamos, una fuerza interna que circula en esta familia, en esta pareja, y que circula en la casa metafóricamente como si fuera una presencia, ¿no? Entonces, podría ser la culpa y el mal lo que no podemos leer porque no sabemos qué culpa y qué mal son, pero son definitivos y lo asumimos como parte de la condición humana y dejamos la casa, el cuerpo, el linaje, el futuro, lo dejamos en manos del mal y nos vamos, ¿no? Se parece entonces a la expulsión original del paraíso, pero a una expulsión del fin de los tiempos. y entonces querría decir eso que hay como una construcción melancólica, esquizoidemente melancólica. ¿Y cosa quiere decir melancólica? Quiere decir que entre la realidad y el deseo no hay posibilidades de encuentro. si alguien desea algo y no lo puede conseguir y no lo va a conseguir nunca, entonces la situación se convierte en una situación melancólica. O sea, la melancolía es un luto, es un luto del deseo, ¿no? Es un estado sombrío que es estéril, no creativo y en el cual la persona vive un estado de negatividad, ¿verdad? sin fuerza y sin voluntad y por lo tanto sin libertad. La melancolía es el estado de la pérdida de la voluntad frente a la fatalidad. ¿Ya? No estoy diciendo que el cuento representa eso, estoy diciendo que esas ideas, estas imágenes circulan inevitablemente detrás del cuento. Son como los discursos que lo acompañan. Seguimos. cuando vemos que hay una pareja que es la última pareja, nos preguntamos inmediatamente por un tema que es que no se ha formado a partir de esta pareja la familia. ¿Qué clase de familia? Primero la familia nacional. Ahí en la literatura sobre todo del siglo XIX la idea del romance familiar que es la idea de que la nación se construye cuando una pareja se reúne y forma una familia. Entonces el futuro de la nación se basa en ese optimismo de construir la sociedad a partir de la familia. Eso me parece obvio, es una gran metáfora del siglo XIX. Nosotros en nuestra literatura tenemos muchísimas historias que son fundacionales y que tienen que ver con esta idea de la pareja. Pero claro, en la literatura inevitablemente las parejas no se producen, no se realizan como tales. Y más bien lo que tenemos en la novela es el fracaso de una familia como el fracaso de la formación nacional. ¿Por qué fracasa la pareja? Porque uno es de clase alta y el otro de clase baja. Uno es blanco y el otro es negro. Uno es rico y el otro es pobre. Uno es de este partido y el otro es del partido enemigo. Uno es extranjero y el otro es nacional. Etcétera, etcétera, etcétera. Uno es del norte y otro es del sur como lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó es la metáfora norteamericana del romance familiar. El hombre es del norte moderno y ahí es del sur tradicional. Entonces no se pueden juntar, no hay familia nacional. Nosotros tenemos ahora el romance familiar está en la telenovela, ¿no? Si ustedes ven telenovelas, espero que no. Todas las novelas se basan en esta imposibilidad de una familia. Casi todas las telenovelas son sobre la corrupción hoy día. Por ejemplo, las telenovelas colombianas, que son las más famosas en el mundo, en las telenovelas colombianas todas las mujeres son guapas y todos los hombres son feos. ¿Qué es eso? Pero el héroe tiene que ser argentino. Entonces las mujeres todas quieren casarse con ese argentino y ese argentino no se casa con nadie. Entonces la idea de hacer una pareja con un extranjero que ya se extraña no se realiza tampoco. Y los feos, como no se pueden casar con las guapas, se convierten en metros sexuales. No sé cuál es la lógica. Es de la telenovela colombiana. Es completamente espiritual. Es una telenovela que ha enlojecido porque no puede pensar la nación. En sus propios términos, ¿no? Bueno, entonces podría ser que en esta novela forzando la interpretación, simplemente aplicando un modelo de leer, se podría decir que esta pareja lo que representa es el fin de la idea de nación. Porque esta pareja no va a formar una familia y eso es una metáfora de que en este país, en esta realidad latinoamericana, es muy difícil formar la nación. Todos son enemigos de todos o todos están solos o todos niegan el pasado o niegan el futuro, qué sé yo. Entonces, esa conflictividad de lo social se representa a veces en una pareja. Más interesante es pensar en otra posibilidad de leer a la pareja y es que los padres de esta pareja de hermanos tienen una culpa extraña porque digamos que en el pensamiento de Levi-Strauss, que no es la marca de un blue jean, sino un señor antropólogo francés, Levi-Strauss, dice que la sociedad se organiza a partir del tabú del incesto, que quiere decir que un hermano no se puede casar con su hermana. En algunas sociedades se puede casar con su primo hermano o su prima hermana. En las sociedades hispánicas a veces ocurre eso y siempre hay el peligro, la gente dice bueno, podrían hacer un monstruo, pero no, no es para tanto. En las sociedades anglosajonas es imposible, no se puede concebir que un primo y una prima hermanos se casen, es totalmente incestuoso, es casi impensable, la gente le produce una inquietud extraña de pensar en esta posibilidad, pero quizás en el mundo hispánico es menos menos alarmante. De todos modos, esa prohibición organiza la sociedad, la familia a partir del tabú. El linaje está organizado, el árbol social está organizado a partir de eso. Lo que se llama el sistema de parentesco está organizado a partir del tabú. Es interesante porque los indígenas americanos también tenían ese esquema de organizar la familia a partir del incesto. Parece que la idea del incesto como prohibición es universal, tanto como la idea de Edipo. Los franceses pensaban que Edipo era una invención francesa, pero descubrieron que en África también había Edipo, se asustaron mucho. Por ejemplo, los incas, los indígenas del mundo andino, pensaban que el sol era esposo de la luna y que habían producido a la estrella de Venus. Pero que había otra estrella por acá que era tío de este y otra estrella por acá que era tía de este, pero esos tíos no se podían casar. En cambio, si eran del padre, tíos del padre, sí se podían casar, tío y tía. Entonces, un sistema de parentesco bastante extraño que seguía el sistema de parentesco de las estrellas, de los astros, era bastante peculiar y a partir de ese mapa hicieron las relaciones humanas. O sea que el sistema de parentesco andino copia el sistema de parentesco de los astros. Es curioso, prefiero no saber cómo será el de los náhuatl. Pero bueno. Entonces, ¿y cosa quiere decir esto? Que la prohibición es un bien social. No es una perturbación ni un mal, sino que es un bien social porque organiza la sociedad. Históricamente, el incesto es una invención de la iglesia porque ¿qué cosa es el incesto? Es cuando los reyes medievales en España y en Inglaterra, antes de ser España, España, eran tan poderosos que se casaban con sus primas hermanas para sumar propiedades. Y en Inglaterra se mataban unos a otros con entusiasmo. ¿Ya han visto Game of Thrones? Esa es la historia de la iglesia. Allá hay un incesto clarísimo. Y entonces, el Papa dijo, esto no puede ser, tengo que controlar a esta gente y tengo que inventar el matrimonio con castigos en el infierno, etcétera, para que la propiedad no sea dividida de esta manera y me paguen mejores impuestos. y los reyes decían unas peleas extraordinarias entre el papado y los reyes medievales, ¿no? Hasta que obviamente el papado ganó, claro, la guerra e impuso el... entonces, en este sistema de la permisibilidad del matrimonio como formación nacional, el crimen, la traición, el veneno tibio, etcétera, porque el gran tema es la legitimidad. No hay, no hay, no hay posibilidades de construir un gobierno legítimo, piensa Shakespeare, porque todo el mundo se asesina, como Macbeth, ¿verdad? Y entonces, las tragedias terminan todos en muertos, Hamlet, todos mueren, el único que no muere es un tipo que se ha ido al extranjero y vuelve y dice, ¿cuántos muertos? Es la ERTO, ¿no? Es una cantidad increíble de muertos. Y por eso la comedia termina en matrimonio. La definición de tragedia es, casi todos mueren. La definición de comedia es, termina en matrimonio. Curioso. Todas las comedias terminan en matrimonio. Bien, entonces, quizás esta pareja del cuento es también una pareja que confirma el fin de la sociedad. El fin de la sociedad y recibe un castigo por el esquema incestuoso en que han vivido. Y esta sociedad latinoamericana, no voy a decir argentina, porque puede ser cualquier lugar de América Latina o moderna, no puede construir una familia nacional, una sociedad nacional, porque no tiene creatividad responsabilidad para construir una pareja y responsabilidad para hacer una pareja que sea parte de una sociedad saludable y creativa. Entonces, son personajes del fin, no del comienzo. Es una posibilidad de leer. La otra cosa es que los padres son culpables porque ¿cuál es el bien más grande que tiene una familia? Las hijas. Las hijas son en toda la sociedad tradicional, eso también lo estudia Levi-Strauss, son el bien más grande, son ricos en hijas, lo somos las familias, porque la mujer joven es el principio del intercambio en el matrimonio para que la familia crezca con bases económicas, políticas, sociales, estables y la sociedad tenga futuro. No es que la hija sea algo que se vende o se negocia, no, es un bien. ¿Por qué? Porque el padre entrega a la hija y espera algo a cambio, una estabilidad, una afirmación familiar, una alianza, etc. Entonces, los hombres son los agentes que construyen la fuerza social, la racionalidad social, gracias a esta sociedad de beneficios mutuos, diríamos. ¿Cómo se llama la antropología la sociedad de beneficios mutuos? A veces me va un sistema de retribución, el sistema de retribución. Por eso es que en otros países se dice que somos muy corruptos, porque el sistema de retribución que es tú me haces un favor, yo te doy un regalo, se convierte en corrupción cuando dicen yo te doy un millón de pesos y tú me das una ley. y porque nosotros no tenemos el lobbying, el cabildeo, no lo tenemos legal como en Estados Unidos, entonces cualquier cabildeo pasa por corrupción. no sé si está claro esto. Pero, entonces, la hija aquí en este cuento ha sido abandonada por su padre, sus padres no han podido establecer el rito de pasaje de la sociedad de retribuciones mutuas, que es la salud de la sociedad, y por lo tanto ha sido abandonada y no puede afirmar una sociedad ella. Ella es una víctima de los padres. entonces quizás hay un sentimiento de culpa y de acusación al padre, a los padres. Lo otro es más obvio. ¿Qué va a pasar con esta pareja si es que no son realmente incestuosos? Porque no lo son, es un esquema de incesto. Quiere decir que esta pareja con esta pareja termina el eros. El eros no tiene continuidad. porque ellos obviamente no van a tener hijos, son hermanos y hermanas, no van a tener hijos él ni hijos ella, han renunciado a la vida social, están incapacitados para establecer una familia, en el cuento por lo menos, y por lo tanto ha muerto el eros. ¿Qué pasa cuando muere el eros? ¿Alguien tiene alguna sospecha? Muere la vida. Muere la vida. ¿Y cómo muere la vida? ¿Qué pasa para que muera la vida? No se reproduce. No se reproduce, muy bien. ¿Qué más pasa? ¿Ah? Pueden tener relaciones, pero no se reproduce. Sí, son estériles. O sea, viven en la sequía, viven en el desierto, ¿no? Entonces no viven en la naturaleza, sino en el desierto. Pero cuando muere el eros, quiere decir que muere la sexualidad, muere la simpatía, la simpatía también es el eros, muere el deseo, muere la admiración, muere la comunicación, muere la sensibilidad, muere el amor por la gratuidad del arte, la gratuidad del bien, muere la caridad, todo lo que es el mundo emotivamente ético, la dimensión ética de las emociones, que el hombre es eso, un animal ético, muere y por lo tanto desaparece la humanidad. ¿Y por qué estarían aliviados? ¿Ah? ¿Por qué estarían aliviados? ¿Por qué estarían aliviados? Bueno, eso para nosotros, para que termine el cuento, claro. Eso es una buena pregunta que queda al nivel de la historia. Nosotros estamos ahora funcionando al nivel, digamos, de las interpretaciones globales. Entonces, eso yo creo que es lo, eso es quizás lo más verosímil que se puede decir, más que el incesto, que la retribución de las hijas como capital simbólico, o familias tradicionales, etcétera. quizás la muerte del eros sea la metáfora dominante aquí. La muerte del eros en el sentido de que muere el deseo y por lo tanto se impone la melancolía. ¿Qué pasa cuando una pareja se pelea y se terminan y se van cada uno a su casa? Se llama la muerte de la pareja, ¿verdad? La muerte de la pareja no quiere decir que muera ella o muera él, sino que muere una tercera persona que han construido entre los dos. Se llama la pareja. Es un poco monstruoso, pero así es. Un chico y una chica se juntan, hacen pareja, pero han creado un intermediario entre ellos que es la idea de la pareja. Entonces cuando se separan muere esa persona en medio. Entonces los dos viven el luto, el luto que se llama la muerte de la pareja. ¿Se puede curar uno de la muerte de la pareja con otra pareja? Probablemente. Pero ese estado de la muerte de la pareja es un desamparo, es justamente una pérdida de lejos. El luto es la pérdida del lejos. Y entonces quizás eso sea lo que domina también aquí la imposibilidad de la pareja y por lo tanto la imposición de la melancolía. Y la melancolía es una tinta una tinta con la cual se escriben cosas muy perturbadoras, fantásticas y obsesivas y probablemente negativas. Tiene una fuerza de negatividad del cuento. Tiene la fuerza de la negatividad de la melancolía. Bien, entonces yo creo que con eso lo hemos dicho, hemos hablado del primer paso de la casa hacia la calle. Todo esto ha sido sobre eso. Y que ustedes pueden seguir dando pasos para aumentar las posibilidades de la lectura. Gracias. 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 Gracias.